Fundación Sofía es una red de colegios católicos en todo el país. Nuestra misión es promover una educación de vanguardia, basada en valores y accesible para todos. Pero mejor que te lo cuenten los padres que ya son parte. La Fundación le ha dado un cambio al colegio. La parte tecnológica, están día a día innovándose, preparándose las maestras, dirección. Es sentir que tienes apoyo, que tienes una red abajo que te está sosteniendo. Y significa mucho, el colegio cambió mucho, mucho, mucho. Te lo digo como ex alumno y cambió para bien, ha mejorado. Que vengan, que es lo mejor, que van a tener niños felices siempre, que es lo más importante. Creo que es obligatorio para cualquier padre que está pensando qué hacer con su hijo, venir acá y escuchar la propuesta. Yo les aconsejaría que se rimen a los colegios de la Fundación. Yo los recomiendo. ¿Querés ser parte? Ingresá en fundacionsofia.net y conocé nuestros colegios. ¿Quiénes son los colegios? ¿Quiénes son los colegios? ¿Quiénes son los colegios?